bienvenidos a todos a un nuevo empleo de proyecto y si os acordáis lo habíamos dejado en el anterior capítulo con una muerte para nada estresada vale 100% calma pero entré en una casa en la que la puerta estaba bloqueada y yo no sabía que la puerta se podía desbloquear desde dentro vale entonces intenté saltar la ventana y bueno pasaron cositas ahí tenéis los dos primeros capítulos para verlo y ahora hemos creado de vuelta a gertrudis que es la protagonista de nuestra serie del proyecto boy esta vez en vez de veterana es cocinero vale le hemos cambiado el outfit seguimos teniendo más o menos los mismos stars vamos a ver pero con cocinera a ver qué tal se nos da esta huella vale gertrudis fearless vale voy a ver esto escúchame porque se quita todo el rato yo esto donde lo tenía aquí arriba no me acuerdo y está aquí esto no debería quedarse fijo de partida a partida no sé me parece un poco como fijo esto es que tanto si le doy de una manera como la otra no no se queda fijo vale estoy en una cocina lo cual es bien lo que no sé si empezado en una cocina porque soy cocinera patata fresco tabla de plástico para con cortar a ver coger todo vale aquí hay un horno carne picada rancio crudo vaya por dios preparar hamburguesa de carne ah mira se puede rancio infelicidad más 10 aburrimiento más 10 pero me quita hambre entonces si yo me pongo aquí ya puede cocina ah esto también es un horno azúcar leche molde para hornear que puedes hacer pasteles y todo en este juego filete de pescado coger jamón coger queso en loncha me puede hacer una tortilla calabacín leche margarina mostaza queso joder pero aquí mucha cosa café taza blanca vacía tetera taza blanca vale entonces como se hacía lo de cocinar lo he olvidado a ver hamburguesa a ver ya se está cocinando no porque no lo es ahora está encendido nota mental peligroso sin cocinar pero no pone nada no o sea no parece que esté funcionando ahora vale nota mental apagar el horno apaguemos el horno antes entiendo que sólo puedo cocinar una cosa a la vez no pero si pongo otra cosa cuando termine esto se cocina la otra o si no lo quito no está poco rancio pero en caso de desesperación me lo intentaré comer vale y con todas las frutas que hay ahí verduras puede hacerme una ensalada o algo en plan yo que sé pollo con zanahorias y patata o algo así porque eso tiene que alimentar que flipas no porque ahí había leche había mantequilla mostaza había de todo hambre menos 30 nice a lo mejor mejora estando cocinado el rancio no lo sé he empezado en una cocina porque tengo el rasgo de cocinera o porque ha dado la simple y llana casualidad a ver luego tengo el filete de pescado espera 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 voy a intentar pues voy a apagar esto apagar vale que no se queme a ver aquí hay calabacín leche queso rábano tomate zanahoria como junto todas estas cosas tengo que ponerlo en un bol o algo así tabla de plástico para cortar es que no entiendo o sea sobre de azúcar trapo de cocina saco molde para hornear pero eso es más bien para un para un pastel no puedo mirar en algún sitio a ver supervivencia cocina abrir cartón de huevos hacer uno hacer todo cómo hacer todo pero no sé qué estoy haciendo los artículos para la medalla abrir conserva de brócoli de patatas no pero aquí son latas yo no quiero las latas esto esto yo quiero como recetas cortar recetas cortar jamón cortar pan despellejar eso sí que lo he hecho ensalada cómo hago una ensalada hostia necesito un cuenco vacío y mogollón de mierdas le puedo poner no hacer masa de galletas si estás tú para ponerte a cocinar en el apocalipsis now preparar cuatro mira mira esto esto preparar dos cuencos de sopa olla de sopa no tengo mierda olla de pasta cuenco vacío por dos y una olla preparar arroz olla de arroz pero esto es muy difícil yo no tengo todo esto voy a voy a cocinar random y ya está jamón fresco lo he puesto no estoy segura no no lo he puesto está en otro lado a ver yo quiero ahí ahora sí que estoy en el horno vale y esto es otro horno no entonces yo podría poner aquí el jamón no 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 al No parece que pase nada Vale, quizá las tengo que cortar O no sé Vale, ok, me voy Que llevo mucho rato aquí No tengo ningún arma No tengo nada Vale, estupendo A ver Nada, nada Genial, estupendo ¿Puedo romper una mesa, por ejemplo? Una sierra ¿Puedo pegar con una sierra? Lejía Retales de tela Me los llevo por si las fláis ¿Puedo pegar con una... Equipar primaria, vale A ver Pero si no la tengo, ¿no? Vale Ya está ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Puedo rebuscar por aquí? Bolsa de basura Ratón muerto Me lo llevo Cucaracha No, gracias La cucaracha No me la voy a comer Mierda Perdón Vale, a ver La... El... ¿Cómo se despellejaba? No me acuerdo Ratón muerto Poner en contenedor horno Comer no Encender No entiendo A lo mejor es que no va ese, ¿no? A ver Coger Comer no Antes lo he despellejado Pero era porque tenía un cuchillo Supongo, ¿no? No Yo me la voy a llevar Por si las flies Ya tengo hambre A lo mejor me como el ratón Empezamos a lo grande Es que no quiero perder la oportunidad De... De empezar en una cocina ¿Sabes? A ver Te habla de cortar Entonces Si hago esto Puedo cortarlo O algo así Coger Cortar jamón Vale Carne picada Rancio crudo Nice Entonces Si yo ahora lo pongo aquí Lo puedo Hostia Ya me había dejado el horno En fin Jamón loncheado Fresco Interesante Me voy a comer esto A ver qué pasa Todo Está rancia A ver qué pasa No podría Vale No pasa nada Me estoy aburriendo ¿Cómo me puedo aburrir Si estoy cocinando, loco? Joder Qué lentitud También está rancia Vale Vale Lo amarillo Que te pillo Son como locales ¿No? Porque esto tiene pinta De ser una especie De restaurante O algo así Aquí hay una puerta Que yo no he mirado Míralo Aquí está El restaurante Joder Joder He venido rápido Por si se me estaba quemando Y aún le queda un poco Tío Venga, venga Ya está Coger Vale, perfecto Apagar 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 No lo vayamos a liar Vale 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 Equipar primaria Que no me acordaba De esto Vale Las llaves Voy a Voy a ponerme Esto Se puede poner aquí No Vale Entonces antes ¿Cómo lo he hecho? No lo sé ¿Cómo me he pasado Las cosas de una a otra? No me acuerdo Ay, perdón A ver Yo puedo romper Una silla Carpintería Desmontar Silla roja de madera A ver Ah, claro Que tengo martillo Y esto me hace Aprender cosas De carpintería Por ejemplo O no Espero que se te quite El aburrimiento Haciendo esto Parece que está Clavando un cuadro Pero bueno Vale ¿Y ahora qué? Tablón Impacto limitado Ah, claro Para esto Me servirá Para No puedo llevarme Las cortinas Romper ventana Quitar cortinas Me la voy a llevar No pesa mucho ¿No? Sí Por si voy a alguna casa Que me gusten Esta Voy a ir un poquito Más yolo Porque quiero ver Un poquito más De cosis Quitar cortinas Con cuatro Iré bien Llevo tres ¿No? Bueno A tiempo de volver Siempre estoy ¿No? Vale Hay otra cosa Pequeñita A ver Aquí hay Bolsa de basura Cristales rotos Estupendo Vale Aquí puedo llenar La botella de agua Poner en contenedor Equipar Desactivar No Pero en la cocina Sí, ¿no? A ver Por cierto ¿Por qué me ha cambiado El bate? Por Por esto Equipar en primaria Oh, espérate Equipar en ambas manos Mejor A ver Aquí hay Esto Llenar botella Con agua Beber Vale Vale, ya estoy ¿No? Me voy A ver ¿Qué es lo? ¿Qué hora es? Ah, claro Que no tengo reloj Callate Yo me... Ustia Joder Macho Lo he matado ¿No? ¿Por qué? Ahora no le estoy Pegando ¿Está muerta? Está muerta Anillo de oro Braga Camiseta No sé qué Joder Es que se ha muerto Muy rápido Carga bastante pesada ¿Cómo que carga Bastante pesada? ¿Por qué? Hostia 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 No Se oyen más, ¿eh? No Hostia La mordidita Corre ¿Cómo se corría? Mierda ¿Qué me ha pasado? No, 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 no ¿Qué me ha pasado? Asustada Haz todo lo posible para mantener la calma Vale, estoy tranquila Exclamación Mordidita Mierda Mierda Hostia, hostia, hostia Hostia Genial Genial Vienen dos más Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios ¿Qué es esto? Color Calor desagradable What? ¿Qué? No, 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 no Que me he agachado justo Hostia, 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 hostia Me voy Eh, hasta luego ¡Mierda! Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Cómo bien? ¿Qué pasa? ¿Pero de dónde sale toda esta gente? ¡No! 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 ¡Soltadme! ¡No! ¿Pero de dónde salís? ¡No! ¡No! ¡Venda! 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 ¡Yo tenía una venda por algún lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué hay tanto bicho! ¡Hostia! ¡Que tengo el abdomen hecho polvo! ¡Uy! 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 ¡Pero por qué hay tanta gente! ¡De repente no entiendo! ¡Eh! ¡Me ha gastado todo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Voy a morir! ¡Pero a ver! ¡Eh! ¡Que hay mucha gente! ¡Ah! ¡Que no puedo yo! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Pero que además corren los desgraciados! ¡Que es la zona verde! ¡Somroliento! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Pero por qué no hay ninguna casa! ¡Hola! ¡Cierra! ¡Cierra, coño! ¿Puedo salir? ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Que son muy tontos! ¡Vámonos! ¡Dolor leve! ¡Vale! ¡Somroliento! ¡Tómate un respiro! ¡Estoy en ello! ¡Bueno! ¡Lo estoy intentando! ¡Pero! ¡A ver! ¿Dónde estoy? ¡No sé dónde estoy! ¡Mierda! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Concentración máxima, mi gente! ¡No morimos! ¡No morimos! ¡Estamos bien! ¡Pero por qué hay tanta gente ahí! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Por qué no pego? ¿Y por qué no hay ninguna casa? ¿Voy a morir? Dolor leve Dios, no sé dónde estoy No sé a dónde voy Hay otra cosa amarilla Que te pillo, tío Van a haber más zombies A ver, yo dos en dos Me puedo llegar a A confiar Pero más de ahí es abusar Oh, de arrastre y rifle Por favor, déjame pasar Vale, ahí hay uno ¡No! Ahí estás Oigo otro, ¿eh? A mi derecha ¡Ah! Hijo de puta Joder Pero no le da ¿Por qué no le da? ¡Ah! Hay otro seguro No puedo Mierda, ¿qué hago? ¡Hostia puta! Pero no puede ser esto Eso es mi corazón Bombeando a tope, ¿eh? Pánico extremo No entiendo por qué Mierda Ay, Dios ¡Cabrón! ¡Joder! Me veo zombies por todos lados ¿A quién le había pegado yo? De más Al, al Al motero, ¿no? ¡Ay! ¿Era este? Yo creo que era este Que se le ha caído la bandana y todo Hostia, es que no le pego, tío Cuando hay más no sé qué hacer Le he dado al otro, por lo menos Vale Vale, vale Yo puedo, yo puedo ¡No me muerdas! Joder, que vienen los otros, tío Que no puedo con tantos Que con dos sí, pero con más no ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Oh, los cuatro junticos No vaya a ser No estoy sufriendo Vosotros estáis sufriendo Yo no estoy sufriendo Hostia, puta No se muere nadie Que soy una señora mayor Un poco de respeto ¡Hombre! Al aire El mordisco al aire también, ¿eh? Venga Venga, abrir sus dedos Vale Toma ya En toda la carita Hostia, puta No No, no puedo correr No puedo correr Ay, no puedo correr ¿Por qué no corro? ¡Qué patanera! ¡No puedo correr! Voy a morir El trencito zombie ¡No! 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 ¡Muévete, Gertrudis! ¡No! ¡Gertrudis! ¡No! Voy a morir No me puedo morir ¡Gertrudis, ataca! Estoy muertísima Que no me puedo mover Tío, casi lo tenía ¡Por Dios! No puede ser Que la primera partida Me fuera mejor Pero por qué hay tantos zombies Juntos La conga de los zombies Tío, qué asco Ese estaba a punto Mi primerito día Jugando a esto Como quien dice Pues nada Aquí lo vamos a dejar Si os ha gustado La conga de zombies Por favor no os olvidéis De regalarme un like Suscribíos al canal Si no lo has hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!